Ahí tienes. Ahora tu historia. La exposición está dividida en cuatro o cinco áreas. La parte que corresponde a su actividad como fotógrafo en Sudáfrica, la parte que corresponde a su actividad en relación a Europa, en ciudades como Berlín, Glasgow, Londres, Málaga y Berlín también. Y después está la par que está dedicada a las fotografías en color. Una de sus fotografías más emblemáticas es la de Nelson Mandela. Preside la sala de exposiciones de la UPV. Schadeberg, que conocía a Mandela antes de su encarcelamiento, hizo esta fotografía en 1994, cuando visitó la celda en la que pasó 27 años de su vida. Jürgen Schadeberg considera la fotografía un documento que forma parte de la historia. Siempre le acompaña la cámara leica que usa diariamente. La fotografía está en frente de ti la mayoría de la vez, pero tienes que encontrarlo, tienes que verlo y tienes que esperarlo. Y cuando lo ves, tienes que estar listo para ello. Así que espero que siempre estoy listo. A veces no estoy listo, pero la mayoría de la vez estoy listo. Jürgen Schadeberg, archivo personal, es el título de esta muestra que puedes ver en la sala de exposiciones de la UPV hasta el 16 de diciembre. El horario es de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. No puedes perderte este viaje fotográfico que invita a un recorrido por la historia contada en imágenes.